Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos que seguir avanzando. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Estoy ahí. Voy a la noche más bien. Bueno. Buenos días, profe, ¿bien está? Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿usted me escucha? Laura, ¿cómo estás en el trabajo? Mandé después de la semana pasada y no mandé el de esta semana porque como no vine, en realidad no me quedó muy en claro. Entonces dije, bueno, vamos a ver si lo hice bien, aclarar una duda y lo mandaré. Oye, la semana pasada no recibí trabajo alguno. Yo la semana pasada mandé el del guión con las nuevas, o sea, arreglado y con corregidos los errores. Pero el que mandó el jueves, que yo no pude entrar a clases porque tenía que hacer una agencia, yo lo revisé, o sea, revisé las indicaciones, pero realmente no me quedó muy en claro y por eso lo hice, pero no me quedó muy bien, creo yo. Bueno, lo adicional para ese trabajo de esta semana era hacer los listados. ¿Quién sabe lo que le estoy hablando? ¿Me estás copiando, Laura? Sí, profe, más o menos lo que pasé. Que no se escucha muy bien. Lo adicional que tenías que mandar esta semana eran los listados, las listas de escenas por locación y de personajes por locación. Corena. Buenos días, Diego. Ajá, sí. Pero si recibió el guión, que yo arreglé. No, ok, está bien, gracias. No, entonces yo me pongo, se lo mando en un rato porque ya yo lo tengo listo, pero quería ver si me había faltado algo, pues. Colocar bien los encabezados con locación y decorado. Ok, ahí está bien, entonces yo corrijo eso y se lo mando otra vez todo. Bueno. Ok. Vamos a ver si integra alguien más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco. Sí, vamos a ver si hay un micrófono. Sí, vamos a ver si hay un micrófono. En diez minutos más comenzamos. Ok. Que aproveche, vayan a cepillarse los dientes, a desayunar, a tomar café. Laura, prepara el café y la de pita. Ok, Simón, está bien. Ustedes no han tenido noticias del resto de sus compañeros. Yo tengo veinticinco inscritos y los que asisten a clases son menos de diez. No, profe, no se vio nada de ellos. Muy bien, Marcial, yo tengo el número de él, pero no, nada de él. Yo no tengo otra manera de comunicarme, ya les mandé todas las señales del grupo de WhatsApp, por correo. No sé, bueno, vamos a esperar a ver si... Hola, Simón. Vamos a ver si... Que es que se integra... Gabriela... Y siempre hay un giro. Y siempre hay un giro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tribes. Nos reintegran. En cinco minutos comenzamos. ¿Verdad como brava, Laura? No, no. Es que estoy leyendo algo aquí mientras estamos esperando, entonces... Estoy tratando de analizar todo y un rato, pues. ¿Le diste lo que está en el classroom de tareas? Sí, lo último que mandó, ¿no? Ya, yo lo tengo aquí. Déjame revisar de todas maneras. Ahí está especificado lo que hay que hacer de tareas. Hoy les pongo la tarea de esta semana. El de la lista, formate del guión, colocando los encabezados de guión, cerralos y el set, y elaboró los listados de acuerdo a las locaciones, por decorado y por escena. Distinguiendo que son de día o de noche y todo eso. ¿Es eso, no? Sí, claro. Sí, es el que yo hice, pero como no... Ajá. Y el día 10 éticos estaba de la tarea anterior. El día 10 éticos. En la agenda del director, lo que tienes es que ver las actividades que realizan, dice el director, que se las mandé por el grupo de WhatsApp y distribuirlas en dos semanas que tiene el rodaje, la preproducción. Ahorita todos estamos en... Ah, bueno, yo lo hice y creo que... Yo hice la agenda del director, o sea, la que le mandé. Pero la mía abarcaba era un mes completo. Entonces voy a tener que arreglarla para ajustarla a dos semanas. Y dice alguien que está... Va saliendo, no sé de dónde. Si alguien puede grabar la grabación. Perdón, es grabar la clase. Yo no tengo cómo grabar la clase. Buenos días, quizá ella terminó. Hola, buenos días, profe. Buenos días para todos. Hiciste excelente trabajo. Buenos días. Ah. Bueno. ¿Día? Hiciste excelente trabajo. Ah, muchas gracias. Disculpe, es que mi internet anda medio intermitente. Ok. Si alguien necesita ver cómo se hace la tarea pasada, pueden consultarlo con Fisbello. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Los días energéticos y todo. Y... Los encabezados. Y los listados estaban muy bien. Bueno, bueno, vamos a comenzar. Hoy, con el centro de mucho gusto, vamos a hablar sobre... Hoy vamos a hablar sobre... La hoja de desglose. ¿Qué es la hoja de desglose? A ver... ¿Qué es la hoja de desglose? ¿Qué es la hoja de desglose? ¿Qué es la hoja de desglose? que se necesitan para hacer la escena. Ok. No lo que tienen o que no tienen. Ahí tiene que estar todo lo que necesitan para hacer la escena. Y cómo se hace el desglose. Cómo sabes cuáles son los requerimientos. A ver, Laura. Diego. Hay varios desgloses dentro de el desglose general que es como un desglose más pequeño donde solo ponemos a los personajes, el decorado día o de noche y está el desglose que es más amplio donde se describe cada cosa que va dentro del set según tengo yo entendido. Sí, está muy bien. Yo estoy hablando del desglose del asistente de dirección porque estamos en clase de organización que es el desglose que hace el asistente de dirección. ¿Cómo lo hace? Bueno, al ser una herramienta logística el asistente de dirección lee el guión y por medio del formato de la hoja de desglose va rellenando en cada cuadrito de cada área lo que vaya apareciendo ordenadamente según a donde corresponda. Si es un personaje lo anotan en el área de personajes y si es en utilería lo agreguen en utilería y así sucesivamente los decorados si necesitan un carro transporte animales etcétera. Pero ¿cómo ¿cómo llamas a eso de poner cada cosa en su lugar? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Poner cada cosa en su lugar? ¿Leer? ¿No dije? ¿Leer? Eso va agrupado de acuerdo a la escena que se vaya a filmar y se hace después que está listo el guión técnico porque hay muchas escenas que no están no se firman en el mismo día y son en diferentes locaciones. ¿No? 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 pero no confunda el desglose con el plan de rodaje ¿Ok? ¿No? ¿El plan de rodaje se hace después de que tienes el desglose y todo el desglose? No, dije fue guión técnico. ¿Ah? ¿Qué dije? Fue guión técnico no plan de rodaje. No, no, pero lo que escribiste fue el plan de rodaje. El guión técnico no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo ahorita. ¿No? ¿No? ¿Quién te dijo dónde sacaste este guión técnico que tenía que ver con el desglose y con el plan de rodaje? El guión técnico es una cosa que hace el director con el director de fotografía y donde interviene el asistente de dirección. Ahora, el asistente de dirección interviene estableciendo cuáles escenas se van a hacer cada día de acuerdo a la cantidad de planos que tiene cada escena. Y por supuesto a la escena y a la a la locación donde se va a hacer por eso se agrupa por escena y por decorado o por set. Pero digamos ¿cómo se organiza el desglose? ¿Cómo se realiza el desglose más bien? ¿Cómo llamamos a eso que describió Keith Payerden? Que sí hacemos ese sí. Sí, es correcto Simón. Pero ¿cómo llamamos a esa a esa colocación de cada cosa en un lugar de la hoja de desglose? Sí, se pueden separar por colores. No. Lo que tenemos que hacer es un análisis de el guión, de la escena del guión. Se hace una hoja de desglose por cada escena, ¿no? Y se separan todos los elementos que fue lo que ha describido Keith Payerden. Se separan y lo que tú estás diciendo también, Simón. Se separan todos los elementos por áreas, sí, Simón. Vamos a ver y lo voy a compartir con ustedes cómo es esa separación en la hoja de desglose. Vamos a explicar la hoja a ver si ya está. pero sí no se ve muy chiquita no vamos a hacer es por horario se ve bien que puede agrandar un poquito sería mejor ahora se ve mejor y los si ahora sí está perfecto así lo logró mucho mejor bien aquí está mejor que tenemos primero el nombre de en este caso cómo se llama nuestro proyecto vamos a hacer el contagio emocional aquí ponemos el número de escena académicamente o teóricamente se separa secuencia de escenas una sección escenas son tendidades pasos temporales donde sucede una acción pero en el campo en la práctica se usan igual y distintamente se usa secuencias y escenas ok estamos claro luz sí sí por eso aquí se ponen secuencias porque para hacer la escena o la secuencia luego si es exterior o interior la escena o que estamos hablando de escenas de una por hoja que es de día o de noche ok ok tiene la experiencia que toda esta información corresponde al encabezado ok el número de página donde está el número de página que dice el guión donde está la cronología a que obedece la cronología ¿Qué significa la pronombría? ¿Ah? ¿Luisimar? El orden en el que suceden los hechos, en la historia. Sí, pero ¿qué otro nombre le damos? No, no estoy segura. La diégesis, la cronología de la diégesis. Es parte de la diégesis. Ah, no, no, me cayó. No, no, está bien, es parte de la diégesis. Es decir, la cronología hace la diégesis, pero ¿cómo también lo hemos llamado? En la tarea anterior lo hicimos, lo aplicamos. ¿El tiempo diegético, profesor? El día diegético, exactamente, Luz. Ah, estoy entendiendo a Luz. Aquí va el día diegético y lo ponemos aquí bien grande porque esto es uno de los criterios que usamos para hacer el plan de rodaje. ¿Ok? Luego tenemos el día de rodaje que no se lo ponemos todavía, sino hasta que lo tenemos establecido correctamente. El día de rodaje hay que separarlo, hay que... Es una cosa diferente que el día diégetico. El día diégetico es el día en que pasa la escena y el día de rodaje es el día donde vamos a rodar la escena. ¿Ok? ¿Se entiende esto, verdad? ¿Ok? Profesor, se distorsionó un poco el audio, no le entendí mucho. Si puede repetir, por favor. La cronología es el día de rodaje. El día de rodaje. Perdón, el día diegético, el día en que sucede la historia. El día de continuidad, es la cronología. Y el día de rodaje es el día en que se va a grabar la historia. Son diez de cosas. Ahora... Ahora sí, profesor. ¿Quién me puede decir que son los octavos? Que lo ponemos aquí porque es otra cosa que también es importante para realizar el plan de rodaje. ¿Quién me puede decir que son los octavos? ¿Quién me puede decir que son los octavos? Es una forma de medir cuánto dura una escena, por así decirse. ¿Qué tan larga es a comparación del resto? Dividiendo la hoja del guión en ocho partes iguales. Ya, déjame buscar una hoja aquí. Está subiendo. No es carta. Ya va. Qué oficia. Vamos a ver. Sí, sí. Sí. Ok, de acuerdo a lo que dice Ki, nosotros dividimos como un estándar internacional y que funciona también, comprobadamente funciona, que nosotros aquí tenemos una hoja de guión, supongamos que aquí está escrito nuestro guión completito. ¿Esto dura? ¿Cuánto dura esto? ¿En pantalla? Un minuto. ¿Lo ven? Un minuto, muy bien, Laura. Si yo lo doblo, ¿cuánto tengo de guión? 30 segundos. Sí, pero de guión, ¿cuánto tenemos? O de página, pues. Media página. Media página. Media página. 30 segundos corresponden a media página. Y lo vuelvo a doblar. ¿Cuánto me dura? ¿Cuánto tengo en páginas? Eh, un cuarto de páginas. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Páginas. ¿Cuánto, Laura? Sí, Andrés, son 15 segundos, pero de página, ¿cuánto tengo? Antes de doblarla, tenía media página. Un cuarto de página. Un cuarto de páginas. Un cuarto de páginas. Muy bien. Ajá. Ahora lo vuelvo a doblar. ¿Cuántas páginas tenemos? Un cuarto de páginas lo doble a la mitad. ¿Cuánto tenemos? Un octavo. Un octavo de páginas. ¿Y cuánto es un octavo de páginas? En tiempo. Sería... 7.5 segundos. 7.5 segundos. Entonces, cuando nosotros tenemos una escena, por ejemplo, vamos primero a ver cuántos octavos tiene una página, entonces. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho octavos. ¿Ok? Ocho octavos tiene una página. Por eso es que decimos que esto es un octavo, esto que tenemos aquí es un octavo. Esto que tenemos aquí son... ¿Cuántos octavos? Esto que tenemos aquí... Ocho octavos. No. Ocho octavos en la página. Debe ser que usted no. No ve. Debe ser que usted está señalando a alguien algo y no, exacto, no lo vemos. Debe ser eso. A ver, ¿no me ven? No, profe. No, profe. ¿Cuántos, César? Yo no lo veo. ¿Cuántos octavos hay aquí? ¿Me ven los demás? No, yo no lo veo. No veo. No veo. ¿Ahora sí me ven? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ajá. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Cuántas páginas tengo aquí? ¿Esos son dos octavos? ¿No? Es un cuarto de página, dos octavos. Correcto. Y aquí... ¿Se lo desdoblé? ¿Cuántos tengo? Cuatro octavos. ¿Me ven? Lo veo, pero lo estoy entendiendo mucho. Ajá. Ya voy contigo, Luz. ¿Cuánto hay aquí? Cuatro octavos. Cuatro octavos. ¿Cuatro octavos? Cuatro. 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 Ok. ¿Y aquí cuánto hay? ¿Aquí cuánto hay? Contemos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Agarren una hoja y hagan el experimento. Hagan el ejercicio. Cuanto que yo lo estoy haciendo. Para que lo palpen y lo puedan sentir. ¿No? ¿Cuántos octavos hay aquí, entonces? Seis octavos. ¿Ah? Seis octavos. Ocho octavos. No. ¿Cuántos, César? Seis. Seis octavos. Seis octavos. Muy bien. Seis octavos. ¿Cuántos hay? Tengo la página completa. Ocho octavos. Ocho octavos. Entonces. Ocho octavos, ¿verdad? Ocho. Esta división de la página me da a mí la cantidad de tiempo que debe durar la escena en pantalla. Es decir, si es un octavo, dura 7.5 segundos. Si son dos octavos, dura 15 segundos. Si son tres octavos, son 32.5 segundos. ¿Lo ven? ¿Lo ven los? De acuerdo a la cantidad de páginas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, esto aquí. Tengo uno, dos, tres octavos. Tres octavos equivale a cuánto de un tiempo en segundos. Son 15 más 7.5. 25. ¿Cuánto, Laura? 21. ¿Ah? 22.5 segundos. 22.5 segundos. Ok. Entonces. Sacando yo los octavos. Si yo saco los octavos de lo que dura la escena. Porque una escena puede estar escrita. Vamos a ver. Un guión. Aquí. La inauguración. No nos va a comer. No. 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 Gracias. 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 ¿Se ve? O sea. ¡Sí! Si se ve. ¿Ven lo que está en pantalla? Sí, sí se ve profesor. Ajá, entonces... Yo tengo escenas, por ejemplo. que no comienzan al principio de la página ven el cursor vamos a ponerlo un poco más grande ok, ven el cursor si profesor se ve el cursor ok la escena 1 comienza al principio de la página pero la escena 2 no comienza al principio de la página sino que cuantos octavos hay antes de que comience la escena 2 hay desde aquí hasta aquí hay uno hasta aquí hay uno más o menos y de aquí aquí hay dos entonces hay dos octavos antes de que comience la escena 2 ¿correcto? ¿correcto? sí, correcto profesor ajá entonces la escena 2 que comienza aquí menos dos octavos tiene todo esto ¿cuánto lleva hasta aquí la escena 2? ¿cuánto lleva? ¿cuatro octavos? ¿cuatro octavos? ¿cuatro octavos? no ¿cuánto tiene una página completa? ocho octavos ocho octavos ¿no? ¿cuánto tiene una página completa? ajá menos dos octavos ¿cuánto es? seis octavos seis octavos seis octavos seis octavos entonces hasta aquí van seis octavos o sea que hasta aquí van ¿cuánto tiempo de película? seis segundos que son seis octavos no ¿cómo van a ser seis segundos? repito la pregunta disculpe en seis octavos ¿cuánto tiempo de película tengo? cuarenta y cuatro segundos a ver cuatro octavos son treinta segundos ¿ah? cuarenta y cinco cuarenta y cinco la segunda la segunda escena son cuarenta y cinco segundos y la primera son quince segundos ya va ya va ya va ya va ya va hasta aquí hasta donde llevamos la escena en el guión son cuarenta y cinco hasta aquí son cuarenta y cinco pero la escena continúa para acá y aquí tenemos ¿cuánto? llevamos uno aquí está abajo uno hasta aquí vamos a ponerlo aquí uno hasta aquí y dos hasta aquí y tres entonces antes teníamos seis octavos y ahora tenemos tres ¿cuánto suma seis más tres? nueve octavos nueve nueve octavos no colocamos nueve no colocamos sería nueve octavos ajá dime que disculpe iba a decir que si en dado caso colocamos que sí ocho octavos y un octavo a la hora de colocarlo en el escluso ajá ocho octavos ¿a cuánto equivale? ¿la página completa? un minuto a una página a una página es una página entonces tenemos una página y un octavo así lo colocamos así déjame dejar de compartir esto para compartir es la página de Glosset ¿ven la página de Glosset? ¿ah? sí la veo sí yo la veo muy bien entonces la escena dos vamos a colocar aquí que la escena dos la escena dos es en interiores y es de noche ¿no? está en la página uno es de cronología uno y tiene ¿cuántos octavos? una página y un octavo exactamente una página y un octavo así que se coloca ¿ok? ahora vamos a ver otra página otra página perdón otra escena ok la escena tres ¿cuántos octavos tiene? ya que no la estoy compartiendo a ver la escena tres ¿cuántos octavos tiene? tres octavos vamos a ver vamos a ver tenemos los los tres octavos de la página dos hasta aquí habían tres octavos ¿no? hasta aquí abajo o sea que a esta página le tenemos tenemos que restar tres octavos entonces de aquí desde donde comienza o sea aquí hasta aquí hay un octavo hasta aquí hay otro octavo son dos dos tres y aquí este pedacito que está sin escribir nada son cuatro o sea que aquí ah no aquí son tres 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 hasta aquí uno más otro más otro más que hay dos más o sea cuánto me quedan de esa de esa página el x tres octavos cinco octavos ah cinco octavos ah césar cinco octavos cinco cinco octavos o sea que la escena tres la escena tres tiene cinco octavos nada más ok así tienen que hacer la cuenta de los octavos porque es una información sumamente importante para nosotros calcular primero cómo vamos a hacer nuestro plan de rodaje ya que en una en un día el rodaje no caben sino cuatro páginas ok y la productividad ok me explico luz ahí voy más o menos profe ajá que es lo que no entiendo bueno lo que pasa es que no en mi tablet no puedo ver la hoja completa del guión y no no comprendo cómo a ojo hago la medida de los octavos bueno agarras una hoja como esta sí ya lo hice aquí tengo la hoja aquí tengo la hoja y la doblez en ocho en ocho partecitos la pones al lado de la lo pones así ajá ajá así ajá al lado de la tablet y vas viendo más o menos cuánto tiene cada cada escena ok en ese cálculo profesor no debo tener errores ¿verdad? preferiblemente no en ninguna parte debe tener errores todo debe estar estrictamente calculado para poder improvisar entonces estamos claros con los octavos César Diego Pesimar Laura César 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 Simón ajá más o menos Simón tú tienes en una página en una página tienes ocho octavos hay escenas que no comienzan en la primera en la al principio de la página sino que comienzan al centro como por ejemplo la escena 3 la vamos a ver en la escena 3 que comienza comienza después de tres octavos que abarca la escena 2 entonces la escena 3 que comienza aquí y termina aquí cuántos octavos va a tener si la escena 2 se está comiendo tres octavos de esta página a ver a ver Simón espero por ti hola Luisimar ¿estás comprendiendo? sí sí se me había caído la conexión sí sí es que se me había caído la conexión ajá pero estás comprendiendo ajá pero estás comprendiendo lo de los octavos ok no entiendo eso que estás preguntando Simón una página tiene ocho octavos empezamos en donde comienza la escena y le restamos los octavos que aparecen de otras escenas es muy simple restar los octavos que aparecen de otras escenas y así sabemos cuánto sube la escena comprende Simón me escucha si te escucha ok profesor viendo la imagen compartida en la pantalla se me muestra desde ajá que dice deseas obtener los mejores beneficios hasta el final hasta el final de la escena hasta ahí hasta donde dice continúa haciendo clics corresponde a la segunda escena desde mi percepción si no me equivoco tres octavos tres octavos hay tres octavos en ese espacio desde deseo tener no primero dice luego de muchos clics así comienza la escena dos en esta página ahora si lo veo si ahora si lo veo ahí hay tres octavos y termina en continúa haciendo clic ahí son tres octavos correcto ajá cuánto le queda a la escena tres de esta página si ya tienes tres octavos ocupados deberían quedar cinco octavos tiene ocho ¿ah? deben quedar cinco cinco octavos deberían quedar exactamente y entonces la escena comienza aquí más o menos en el medio de la página y termina al final de la página ok profesor voy a enviar una imagen que me estoy escuchando ok lo estoy escuchando estoy investigando también y conseguí una imagen referencial de cómo al ojo por ciento poder determinar los octavos se la voy a compartir y se lo voy a enviar lo voy a enviar por el grupo de whatsapp para que todos podamos verlo y se ve claramente un acercamiento a lo que usted nos está explicando se lo voy a enviar a usted y si usted puede lo comparte ¿le parece? ok déjeme intentarlo entonces vamos a ver que simón haga el operativo es es sumamente importante que tengamos claro lo de los octavos porque es una por ahí vamos a medir la cantidad de escenas que caben en un día de rodaje en un día de rodaje caben cuatro páginas entonces no puede pasar de cuatro páginas que es también un estándar universal es tiempo no sé si lo pueden ver ¿ahí logran ver? no yo no veo nada no veo están mostrando ahora dile ignorar ahí donde dice ignorar ¿ahora pueden ver? no 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 ¿y ahora? no no bueno se oye usted la muestra que no estoy muy práctico con esto dale 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 ¿quiénes más no entienden? Andrés ¿qué es lo que no entiendes? profe disculpe este ¿me puede repetir? usted dijo ahorita que no se puede tener errores con los octavos pero dijo algo no le escuché muy bien sobre que son ¿cuántos en una hoja? ¿cuántos octavos es el mínimo? no le escuché muy bien son ocho octavos en una hoja ajá en un día de rodaje ajá en un día de rodaje se pueden hacer cuatro páginas ¿cuántos cuantos octavos son en cuatro páginas Luz? ¿cuántos octavos son en cuatro páginas? ajá multiplica cuatro por ocho no, no ángel no son treinta y seis multiplica bien treinta y dos ¿no? profesor ya compartí por el grupo de la imagen en referencia ya no estoy bajando 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 Gracias. 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 Fíjese, profesor, en la imagen que le envié, a pesar de que se ve bastante claro, aparentemente, cuando logre verla de allí, voy a aprovechar de hacerle una interrogante que me surge al ver una enumeración de octavos, para ver si usted me la puede explicar. A ver. ¿Puede visualizarla? Sí, yo la veo, pero no puedo verla en la pantalla. Lo que me genera la idea, profesor, si puede ver el primer... Sí puede ver la primera enumeración que hacen, que dice dos octavos. Pero vemos que la cantidad de texto es bastante corta, mientras que el que le sigue, que es de tres octavos, se ve como mucho más claro la cantidad de espacio que más o menos ocupa. Para uno tener una referencia de qué cantidad de letras o espacio que más o menos ocupa. Pero se toma en cuenta el espacio en blanco que está arriba. Ok, ok. En ese caso, como viene una continuación de un escenario, el encabezado viniera a ser el octavo que no estamos viendo en este caso, ¿correcto? A ver, no entiendo. O sea, en ese espacio blanco que estás viendo, por lógica, es la continuación de la escena 76. Entonces, si aquí comenzara la escena 76, viéramos el encabezado completo, ese encabezado que estaríamos viendo en vez de ver este espacio blanco, sería más fácil para poder determinar que ese espacio determina un octavo. Claro, pero es que ahí donde iría el encabezado, comenzaría ahí mismo, porque es parte de la diagramación del guión. ¿Me explico? Ok, entonces, básicamente sería determinar la cantidad del espacio que esté utilizado o no, cuenta como octavos también. El espacio que está al principio y al final también cuenta como octavos. Porque tú estás contando los octavos desde donde comienza la página. Desde aquí. Aquí hay un espacio que no tiene nada escrito y que no va a tener nunca nada escrito que tú cuentas como octavo también. Y en el último cuento, porque ya es parte de la diagramación. Ok. Es parte de la segmentación de la página. Ángel, ¿qué entiendes? Andrés. Por favor, díganme si no está claro esto. Es un momento importante que lo entiendan. Bueno, yo estoy entendiendo algo, sí. Estoy entendiendo lo que le preguntó Simón con respecto al espacio. En verdad que estaba un poco medio confuso, pero ya lo estoy entendiendo. Vamos a ver cuando usted nos mande la actividad. Ok. Ahora vamos a ver, vamos a seguir viendo nuestra hoja de desglose. ¿Están viendo? Sí, la veo, profesor. Ok. Entonces, ya tenemos hasta los octavos más o menos explicados. ¿Qué vendría aquí en sed decorado? ¿Qué dijo profesor? ¿Qué dijo profesor? Que vendría, que se colocaría aquí en sed y decorado. O decorado. No te oigo luz, ¿quién es el micrófono apagado? La cama, el escritor. Perdón, ¿y ve, Gerling? Lo de habitación. El decorado, sí. El decorado que está colocado y está besado. Ajá. Y en locación se pone departamento de Elena. Exactamente. Ajá. En el sed decorado se pone el espacio particular donde estamos haciendo la escena, ¿no? Y en locación se pone el espacio general. La locación, apartamento de Elena tiene la cama, la cocina y la puerta. Por ejemplo. Kiteller lo dividió en la habitación, cocina y puerta. ¿Ok? Entonces, es esa parte de el sed donde ponemos... Perdón, es esa parte de el guión... Me voy a dejar de compartir aquí. Esta parte de donde aquí pusimos... Apartamento de Elena, no lo puedo poner aquí. Porque no lo tengo en... Déjame ver si lo consigo. Profesor, ahí se colocaría, según lo que estoy entendiendo, habitación, el sed y el decorado. Es decir, habitación y podría ser cama, que vendría siendo parte del decorado del apartamento. O de la habitación, no sé. La locación, en este caso, sería qué. La locación es el apartamento. Apartamento de Elena. Y el decorado... El decorado... El decorado... Estaría siendo lo que está dentro de la habitación. La habitación. Ah, perdón. El decorado... Ah, no, entonces me... Estoy confundida en eso. La locación es el apartamento. Y el sed es o la habitación, o la cocina, o la puerta. Ah, exacto. Entonces, ajá. Que son los tres espacios del... del apartamento que vemos. Ajá. Si Elena fuera al baño, ¿no? Ajá. Si fuera al baño, una escena hipotética. Ajá. Diría, el apartamento de Elena, baño. Entonces, el baño sería un decorado más. Ah, comprendo. Entiendo. ¿Ok? Sí. Ok. Seguimos aquí. La descripción. ¿Qué pondríamos en la descripción? Ahí se coloca una breve descripción de la escena, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Una sinosis o breve descripción de la escena? ¿Qué tan breve sería, Luis y Marcos? Creo que resaltar los puntos importantes de la escena, de qué va a pasar, si hay seis diarios, y que este, como es el decorado. No, no. No. Ok. Ahí va primero. El personaje que ejecuta la acción. Ok. En este caso, sería Elena, ¿no? Vamos a ver un pedacito de guión. Elena, en la habitación tres, perdón, en la escena tres. Elena, ¿qué está haciendo? Vamos a ver aquí. Déjame dejar de compartir esto. Y vamos a compartir esto otro. Ok. Primero, Elena. ¿Qué está haciendo Elena? Está viendo una película pornográfica. Ve película. ¿Cuál es el otro personaje que está? El hombre misterioso. El hombre misterioso. El hombre misterioso. Entonces, Elena ve película. Hombre misterioso toca el timbre. Eso es todo. Y si queremos ponerle, Elena omite llamada. ¿No? O no le para a la llamada. Es personaje o personajes, verbos de acción y consecuencias o todo lo demás. O sí, la consecuencia de esa acción. ¿Cuál es la consecuencia de esa acción? Que Elena omite la llamada. ¿Entendido? Así de breve debe ser. Personajes. Sí, comprendido. Y predicados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que poner en este pedazo ahí donde dice descripción. O como dice. Eh. Eh. Lissimar. Eh. Eso no olvido lo que dijo. Eh. 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 Por ejemplo, Elena y Hombre Misterioso. En figurantes. ¿Qué pondríamos en figurantes? En este caso. No creo que haya ninguno, ¿no? No hay ninguno. ¿Y extras? Tampoco. Ah. Tampoco. ¿Cómo? Tampoco. 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 ¿Qué? ¿Qué? Ok. Que tampoco hay extras. Que tampoco hay extras. Ok. Supongamos que Elena vive en un edificio muy concurrido. ¿No? Eh. Y el Hombre Misterioso se presenta con dos guardaespaldas. ¿Los hombres guardaespaldas, qué serían? Los hombres guardaespaldas serían los figurantes. Serían los figurantes. Serían los figurantes. Porque tienen una acción específica. Ser guardaespaldas del hombre misterioso. Pero además, si vemos a gente que sale y entra de los otros apartamentos, ¿qué serían? Perfecto. 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 Repite la pregunta, por favor. Vemos a otras personas, a otros vecinos saliendo y entrando del apartamento. Por ejemplo, hay una pareja de ancianos que sale del apartamento hasta ahora. ¿Qué sería la pareja de ancianos? Extras. Extras. ¿Por qué son extras? Extras. Porque están como fuera de la escena principal. No, están dentro de la escena principal. Porque su único rol ahí, por así decirse, es como que hacer relleno con su presencia y ya. No tiene mayor chiste, ni un propósito, ni nada. Extras. Sí. Van a pasar o van a hacer ambientación del espacio. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende la diferencia entre personajes figurantes y extras? Sí. Muy bien. Qué bueno. Ahora vamos a ver lo de abajo. Fíjense que todo está dividido por área, ¿no? Teníamos primero el encabezado, después el área de casting. Ahora vamos a tener el área técnica. ¿Ok? ¿Qué es la máquina? Denme un permiso, un segundo, por favor. ¿A qué llamamos la máquina? ¿A qué llamamos la máquina? Ya. Respondan. Yo no tengo ni la menor idea. Yo no tengo ni la menor idea. Yo no tengo ni la menor idea. A ver, ¿alguien más? Simón. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuánto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quizás se refiere a si necesitaremos algún equipo en particular, tipo una grúa o algo para realizar un escena? ¿Ese equipo de, ese tipo de maquinaria? Tipo... Empecemos por el principio. La máquina se refiere a todo aquello que soporta la cámara, a todo aquello sobre lo cual se coloca la cámara, ¿ok? Empezando por los trípodes que son desde el más pequeñito, casi que un cabezal con una superficie abajo donde se pone la cámara, hasta los drones, los drones que hay hoy en día, ¿no? Todo eso conforma la máquina, es decir, los trípodes, el dolly, hay varios tipos de dolly, la grúa, el drone, puede ser un andamio que se necesite para poner la cámara sobre el andamio, ¿no? Puede ser bolsas de arena, se va a hacer un cámara carácter, se pone la bolsa de arena para colocar sobre el capó del carro, este, la cámara amarrada con una cinza, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Entendido lo que es acá, la máquina? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿En cámara qué ponemos? Por supuesto que no vamos a poner la cámara que estamos usando porque es obvio que tenemos que llevar la cámara, ¿no? ¿Qué tenemos que poner? Cosas adicionales a la cámara. Cosas adicionales como, por ejemplo, otra cámara, una cámara submarina, una cámara de acción, ¿no? ¿no? Una GoPro, ¿no? ¿Por qué se necesita? Hubo otra cámara igual a la que estamos llevando, la unidad 2, cámara unidad 2, porque necesitamos dos cámaras, tres o cuatro. En ese caso también se puede colocar en la cámara lo que es la óptica. Sí, a eso voy. La cámara regularmente viene con tres o cuatro lentes. Tienes un río en el micrófono. Con sus tres o cuatro lentes, los lentes son el 35, el 50, el 82, el ojo de pescado o el macro, ¿no? Son cinco lentes que vienen así más o menos en esta sucesión. Si hay una lente adicional como un tele, ¿no? Hay teles que requieren de un equipo especial para poner. Entonces se ponen el tele con el equipo especial. ¿Ok? Pero lo que no se debe poner es la cámara que estamos usando normalmente, ¿no? Porque sin cámara no hay película. Es obvio que tenemos que llevar la cámara, pues, ¿no? Y que se utiliza la cámara en esa escena. ¿Ok? ¿Estamos claros? Simón. Sí, profesor. Sí. Ok. ¿En sonido qué ponemos? Sí, se necesita boom, balitas y todo eso. No. ¿No? No. ¿O los sonidos que aparecen en el guión que dicen que tenemos que, por ejemplo, si se suena una música, no sé, relajante? ¿Uno pone ahí música relajante? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Ya. Primero. Espera un momento, José. Primero. Si el sonido es directo, ¿qué quiere decir que el sonido sea directo? Que viene de la cámara y es diegético. Que se graba directamente a cámara y es diegético. Ok. O el grabador que se vaya a grabar. Ok. Si no es directo, es de referencia. Es decir, que se graba un sonido para doblarlo en el estudio, en postproducción. Es igualito. Hay que hacer silencio, hay que conservar todas las normas de respeto y de disciplina en el test. Pero el sonido que se va a grabar no es directo por alguna razón. Porque el actor o uno de los actores, por ejemplo, tiene un acento puertorriqueño o mexicano. La película es venezolana. Entonces, se graba sonido de referencia para saber que tiene que doblarlo otro actor en venezolano, por ejemplo. Ok. Cuando hay sonidos como música o sonidos que deberían ser diegéticos, pero que interfieren con el diálogo o no, ¿no? Se llaman play back. Ok. Así como suena. Play. Déjame ver si lo puedo escribir aquí en alguna parte. Música de fondo, profesor. No, no es música de fondo. No es música de fondo. Ah, se lo puedo poner aquí. Escribe así. Play. Back. ¿Lo ven? Es música. Que se coloca, por ejemplo, estamos en un salón de fiesta donde hay un baile, ¿no? Está la gente rumbeando y tal, ¿no? Y para que todos bailen al mismo ritmo y lleven el mismo compás, se pone el play back de la música para que todos bailen igualito. ¿Ok? Eso no se va a utilizar, este play back, sino que se utiliza el play back con el sonido que se va a poner en postproducción. ¿Me explico? Se va a poner en postproducción un sonido que es igual a el que se puso en la escena donde estaba la fiesta. ¿Me explico? ¿Entienden? Sí. ¿Luz? Sí, dígame. A eso llamamos play back. Hay otros sonidos que se utilizan como wild track, que son sonidos del ambiente que se hacen en el mismo set para no tener que hacerlo en el estudio en postproducción. Por ejemplo, los pasos, el sonido de una puerta, el sonido de una silla cuando se arrastra, aplausos, conversaciones diversas que hacen como ruido, como sí, como ambiente también. Por ejemplo, en una iglesia, si vamos, tenemos una escena en una iglesia donde la gente está murmurando, se graba el sonido ahí mismo para no tener que hacerlo, porque es muy difícil, en postproducción. Habría que conseguir una librería de sonido y buscar detalladamente los comentarios que se hacen en la iglesia con el eco que tiene la iglesia en postproducción. Y entonces habría que conseguir una librería también de sonido que sea específicamente de iglesia en venezolano. ¿Lo ven? Lo difícil que sería. Se hace, se lo cuesta. Es más fácil hacerlo ahí mismo, en la iglesia. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, sí, profe. Sí, profesor. Entienda. Ok. Luego tenemos Fx, que son efectos especiales. ¿A qué se refiere efectos especiales? ¿Qué son los efectos especiales? En la Fx, ¿se refiere a efectos especiales, profesor? Sí. Así se llama en todo el mundo los efectos especiales. Si tiene que recrearse algo por medio de computadora. No. Esos son los efectos digitales. Sí, hay alguna explosión. Sí, hay alguna explosión. Derrumba. Muy bien, César. Son efectos especiales en cámara. Ah, se me va a poner el teléfono. Dijo que creo que se le iba a apagar el teléfono, profe. Ajá, bueno. Los efectos especiales son desde una lluviecita, que es una garúa, ¿no? Uno llama a un efectista, lleva su cisterna, lleva sus aparatos, que son regularmente unas bombas con unas tuberías y unos picos, ¿no? Los pone en donde se le indica, ¿no? Para poner la cámara más allá y que no se moje la cámara, ¿no? Y se vea, entonces, la garúa. Puede ser la garúa hasta un palo de agua atrancado, pues, ¿no? Está lloviendo fuerte. Entonces, esos son efectos especiales. Es también fogatas, fogatas en campo, por ejemplo, ¿no? O incendios, que se quema una cocina. No vamos a quemar una cocina, sino que se ponen tuberías de gas escondidas, por supuesto, a lo largo de la cocina, para ver que se quema la cocina o se quema un apartamento. Entonces, explosiones, que no son reales, no son verdaderas, sino que se colocan una cantidad mínima de pólvora con pedazos de corcho o anime para simular que hay una gran explosión. Y eso también se puede trabajar después en los efectos digitales. Son los efectos que se producen, que se hacen con computadoras. Es todo un mundo, ¿no? Que se hace casi que otra película para los efectos digitales, cuando son muchos. Hay especialistas en efectos digitales, es decir, directores de efectos especiales, productores de efectos especiales, de efectos digitales, perdón. Este, creadores de efectos digitales, etc. Y hay efectos digitales de todo tipo, efectos digitales en movimiento, efectos digitales fijos, efectos digitales animados. Infografías que se mueven, gráficos que se mueven, gráficos que se mueven. Todo eso se hace en postproducción por computadora. Nosotros tenemos aquí en esta ocasión que estamos trabajando muchos efectos digitales. Todo lo que se ve a través del CICRE en la pantalla, todos los hologramas y todo eso, son efectos digitales. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, una pregunta, ¿y cómo se coloca la hoja, por decirle? El efecto especial, ¿qué coloco? Por un ejemplo. Y en el caso digital, ¿cómo lo reflejo en la hoja? ¿Cómo lo colocaría? Los efectos digitales. Si son de fuego, pones fuego. Si son de fogata, pones fogata. Si son de lluvia, pones lluvia. Si es leve la lluvia, pones lluvia leve. Si es un palo de agua, pones chaparrón. Si es un rayo, lo pones por efectos digitales. Pones rayos. Si es juego de mor, pones juego de mor. Si es el holograma del tipo que está en la computadora, pones holograma de fulano en computadora. Tal cual como lo describe el guión. Y por supuesto, hay que poner, tal cual como lo describe el guión. El efecto y cómo es el efecto y la descripción del efecto. Para que tanto el productor como el efectista sepa de qué se trata. Ok. Ahora vamos más abajo. Ok, gracias. Ahora vamos más abajo. Con arte. Cuando hablamos. Crepe, yo tengo una pregunta. Ajá. Este, sabe que hace poco, hablando de que, de los efectos especiales, todo eso, es una pregunta como para, para orientar. ¿Por qué de, de alguna u otra forma se han, se han querido colocar en las películas efectos no tan especiales, sino más reales? ¿Cómo que no tan especiales, sino más reales? O sea, por ejemplo, hace poco hubo una muerte de una productora en una grabación donde murió a causa de esos efectos especiales que no fueron tan especiales, sino que eran reales. Por ejemplo, eran disparos reales. No, 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 espérate, John, no confundas las cosas, no confundas las cosas. Esa pistola debió haber tenido un, un, una bala de fogueo. Si se le puso una bala real, fue una equivocación, fue un accidente. No es que se quiso hacer un efecto especial real, no, nunca son reales. Todos los efectos son artificiales. En este caso, debía decir en el desglose, fogueo, pistola de Alex Marvin, ¿no? Fogueo. Cuando es un disparo que se ve en el cuerpo, se pone estofín. Estofín, ya le voy a describir cómo se escribe. Fogueo es lo que sale del arma y estofín es el impacto. El impacto, si es en el cuerpo, se hace usando una bolsita de látex, que puede ser un condón reservativo, reservativo lleno de sangre al que se le paga, se le pegan los biodos de una batería. Entonces, cuando los biodos hacen contacto con la batería que está lejana, puede ser, inalámbrica, contacto o alámbrico, la bolsita de látex estalla. Entonces, parece que fuera, estallara un impacto de bala. Y es en superficie, se hace con, desde concreto, por ejemplo, una pared, se pone, se le abre un huequito a la pared y se pone, como los restos o polvo de la pared, ¿no? En el huequito que después se le pone, igual se le ponen los contactos de un eléctrico y se activan a través de una batería. Y estalla eso y parece que fuera un impacto de bala en una pared, ¿ok? Yo he visto que se hacen impactos de bala con tiza, disparadas como si fuera una cirugatana, ¿ok? Porque no tiene ningún riesgo de nada. ¿Ok? ¿Se entiende, Yonder? Sí, profe, e incluso, yo he probado algunos armamentos de fogueo y todas esas, como tal balas, todas ellas hacen la explosión, pero eso queda dentro de la cámara del armamento como tal. O sea, es que no tiene ningún tipo de peligro en tal caso una evasión. Yo no sé, yo no soy efectista, yo no sé de eso. O sea, sé que se le ponen balas de fogueo, balas que no tienen plomo. Sí, que solamente tienen pólvora. Exacto, que las cierran en la punta para que hagan presión. O sea, ya la situación más buena. Ok, pasamos al arte, ¿no? ¿Qué ponemos en mutilería? ¿Qué va en mutilería? Todas las que? ¿Todas las qué? Profesor, yo pienso que en mutilería va todo lo que va por decir en la habitación de Elena. Si la cama... Ya va, César estaba hablando. Ya va, que César estaba hablando. César. Disculpa. Disculpa. ¿Qué decías, César? Que sería el A3, o sea, que ya bien sea... Ya bien sea una pistola, cualquier cosa, o sea, de ese tipo de... ¿Qué cosa? A ver. O sea, una pistola, una pistola. La utilería se... No sé, ¿cómo es? ¿Ustedes dirían algo? A ver, la utilería se divide en dos. La utilería mayor, que son los objetos pesados que no se mueven en el decorado. Por ejemplo, cama, escritorio, pizarra, computadora. Eso no se mueve. Y eso corresponde a la ambientación. Cuadros, estatuas, matas. Todo eso corresponde a la utilería mayor. ¿Ok? Y está la utilería menor o utilería de mano, que es la que los actores mueven. Por ejemplo, un morral, los libros, una taza, las galletas, todas esas cosas que los actores manipulan y que se consumen. Todo eso es utilería menor. ¿Ok? Entonces, todo eso se coloca aquí. ¿No? Vamos a ver dónde consigo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay una cena donde... Elena utiliza una taza de café. Es parte de la utilería menor. ¿No? Donde utiliza galletas. Es parte de la utilería menor. Donde utiliza... Hay sábanas. Es parte de la utilería menor. Zapatos. Es parte de la utilería menor. Cuando no se está utilizando. Cuando se está utilizando, pertenece a vestuario. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Cuando se usan, cuando se llevan puestos, es parte de vestuario. Cuando no se usan, están regadas por ahí en el piso, es parte de la utilería. ¿Ok? Sí, se comprende, profe. Ok. Bien. ¿En vestuario qué vamos a poner? Laura salió del... del chat. ¿O está por ahí? Vestuario lo que tienen puesto, profe. Sí, lo que llevan puestos para cada escena. ¿Cómo ha vestido el personaje? O lo que se van a contar. ¿Cómo ha vestido el personaje? Pero nosotros vamos a describir cómo ha vestido el personaje. Sí, claro. Yo creo. No. No lo vamos a describir. No sabía. Lo describe la vestuarista en su desglose, en su desglose particular. Lo describe la vestuarista y la escribe. Nosotros le vamos a asignar un nombre a ese vestuario. Por ejemplo. Vamos a compartir otra vez para que lo vean aquí. tenemos... Según el día 10, ético. ¿No? Tenemos a Elena en el día 1 con el vestuario 1. ¿Qué es el vestuario 1? Es un suéter, una sudadera, unos zapatos, unos leggings, unos zapatos de goma, azules o verdes o lo que sea. Es un adorno que se pone en el cuello, etcétera. Pero todo eso no lo vamos a poner aquí. Eso lo vamos a poner que corresponde al vestuario 1. Esa descripción de ese vestuario lo hace la script y la vestuarista en su cuaderno, en sus desgloses particulares. Y hay que chequearlo. ¿Ok? Porque son los... Es el vestuario que corresponde al día 1. Si fuera el día 2, ¿no? Ponemos aquí vestuario correspondiente al día 2. Igual en maquillaje. En maquillaje ponemos Elena. Maquillaje 2. El maquillaje 2, perdón, el maquillaje 1, corresponde al día 1, es Elena durmiendo o recién levantada, pues, ¿no? Es un vestuario, un maquillaje, por ejemplo, de Elena con ojeras, este... sin... 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 tal cual como uno se levanta, pues, ¿no? En el... vestuario... y el maquillaje 2, Elena ya está en la calle. Entonces Elena no puede estar sin maquillaje. Entonces Elena lleva un poquito más de maquillaje, lleva el color en las mejillas, lleva otro tipo de base, lleva... eh... color para los ojos, eso que se pone aquí, yo no sé cómo se llama, el bímero, no sé qué, etcétera. Todo eso está marcado... Sombra, profe, eso se llama sombra. Sombra. Y es particular para cada actor, ¿ok? Sombra número 3, ¿ok? Igual con el vestuario, que es... el vestuario 2, es una chaqueta que lleva Elena, unos blue jeans que no son leggings, más que marcas son, qué tallas son, todas esas características para que no se extravíen. Y si se extravían, saber cuáles son. ¿Ok? ¿Está claro lo que es el vestuario y maquillaje? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Cada día que va cambiando viejéticamente, cada día cronológico, entonces llega un vestuario diferente, a menos que diga expresamente el guión que no cambia de vestuario. O sea, que va con la misma ropa que el día anterior. O que sean uniformes. ¿No? En la empresa esa donde trabaja, en Bolva, deben llevar uniformes la gente. ¿No? Porque todo está mecanizado, está automatizado, que, yo imagino que debe ser uniforme. ¿Ok? Entonces, va el vestuario de todos los, por ejemplo, el hombre 2, ya va. el hombre, la escena esa donde aparece, tiene un vestuario. Hombre misterioso, vestuario 1. ¿Por qué es la primera vez que aparece el hombre? después cuando, cuando vemos al hombre que se suicida, hombre suicida, ¿no? vestuario 1. Aunque sea el día 3, o el día 4, es la primera vez que aparece, el hombre suicida. Entonces, el hombre suicida aparece el día 4, pero con el vestuario 1. ¿Se comprende? Sí, claro. ¿Luz? Ok. ¿Yonder? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Sí, se comprende. Necesito que me digan, todos y cada uno, aunque sea por aquí, por el chat, que hasta donde vamos, se comprende todo. Sí, hasta ahora sí, profesor. O sea, se comprende todo lo que es, la hoja de esglose, hasta maquillaje, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. sí. Ok. Se va un segundo. Entonces, lo que queda ya del desglose, es los vehículos y animales, que corresponden a producción, y la producción misma. Es decir, que necesita producción, para hacer la escena. Entonces, por ejemplo, en vehículos y animales, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Todo el tipo de vehículos que se debe usar, desde carros, motos, carretas, lanchas, aviones, helicópteros, todo lo que está frente a cámara, que va a captar la cámara, lo que va a ver la cámara, en materia de vehículos. Así sea una carreta. Así sea una carreta. Y animales, por supuesto, los animales, vienen con un operador de animales, con un animalero. Entonces, tenemos gatos, perros, pollitos, cucarachas, garrapatas, ratones, todo, todo tipo de animales. ¿Ok? Va aquí. Y los vehículos también. ¿Ok? Y en producción, les voy a dar un ejemplo. Yo estaba haciendo una película con César Bolívar, llamada Corpus Christi, no sé si la vieron. ¿La vieron? No, ¿verdad? No la he visto, pero sí la he visto. No, yo tampoco. Es una película del año 2011, creo. O 2010, por ahí. Esa película tenía una escena, era la que iniciaba la película, donde habían dos pescadores, en el medio del mar, o sea, no se podía ver cosas por ningún lado, ¿no? En el medio del mar, estaban cantando con un cuadro, ¿no? Estaban allí. Para hacer esa escena, se tuvo, por supuesto, que poner aquí, plancha, plancha pescadores, plancha, ¿ok? Y aquí, hubo que poner, primero, plancha de cámara, para poner la cámara, por supuesto, plancha de arte, para poner todos los elementos de arte, donde iban también, el maquillador, el loquilero, y el, el vestuadista, no porque se fuera a maquillar, y a vestir ahí, sino para retocar. ¿Saben cuando hablo de retocar, de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Ah? Por si no le escuché muy bien. Por si no le escuché. Yo no sé, cuando usted dice retoque, qué se refiere exactamente. No sé si es retoque de maquillaje, o retoque de la escena, no sé. Cuando los actores, están en escena, y hay mucho sol, como era el caso, por ejemplo, y había que, se le chorrea la sombra, o el rímel. Entonces, no pueden estar con el rímel corrido, porque se les va a notar el maquillaje, pues, ¿no? Ustedes se retocan, o se les, eh, aplican toallitas, para que no suben. También en los brazos, en las axilas, ¿no? El vestuarista, tiene que estar pendiente, de que no se suben. En este caso, no había problemas con el sudor, porque estaban desnudos, estaban vestidos nada más de la cintura para abajo, ¿no? Pero iban vestuaristas, porque se les, eh, podía romper la ropa, ¿no? entonces para eso se necesitaba una lancha de arte. Y después, entonces estaba, lancha, de luces, que estaba muy lejos, porque tenía instalado una pequeña planta donde se enchufaron dos luces que estaban más cerca, entonces había la lancha de luces y la lancha de planta. ¿ok? Estaba además, la lancha de primeros auxilios, o de producción, donde estaban los primeros auxilios, más el personal que hiciera falta, es decir, el asistente de dirección, la script, el microfonista, el sonidista, y todo aquello. Entonces, para hacer una escena con una lancha de dos pescadores, así hicieron falta, una, dos, tres, cuatro, cinco lanchas adicionales. ¿ok? Además de todas las cosas que iban dentro de la lancha, por ejemplo, agua, eh, protector solar, toallas, eh, 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 tirro, eh, vasos, todas esas cosas, café, porque ahí salimos a las cinco de la mañana a grabar eso, y regresamos después a mediodía. O sea, estuvimos mediodía completo, metidos en el mar, grabando una escena. ¿Te oyó? Sí. Ángel, ¿me oíste? Yonder. Profesor, ¿qué hay lancha de planta? Donde se coloca una plantica eléctrica. Ok. Para dar luz, por lo menos a dos luces. Ok, profe. Ok, entonces, eso es más o menos lo que lleva un desglose. Ok, voy a dejar de compartir para cerrar esto, para cerrar esto, les voy a presentar, les voy a presentar esto completo para que vean ¿verdad? no quiero ver, no, 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 no. empezar a llenar las hojas de 12 según el formateo y según el listado que ya ustedes hicieron ok esa es la tarea de la próxima semana que ya se los voy a colocar como siempre en el en el plazo ok ok profesor igual nos va a matar la hoja claro prendan sus cámaras claro la hoja se la voy a mandar ahorita se la mando por whatsapp y va a quedar también en el plazo ok muy bien ok profesor gracias estaremos atentos bueno eso es todo por hoy ya tienen la tarea asignada empezar a llenar el desplazo ok lo deberían poder llenar de aquí al próximo jueves pero no lo voy a corregir sino la otra semana ok para ver cuáles son las dudas que tienen de acuerdo ok profesor antes de finalizar tengo una preguntita antes de finalizar tengo una preguntita pregúntale al llenar ese desglose debemos usar no sé una pieza o solamente lo llenamos o sea una película como tal y le usamos ejemplo de todo lo que se usa pero si yo les di un guion lo van a hacer del guion del guion que formatearon y sacaron la lista lo que pasa es que yo no manejo esa información porque como tal esta es la primera clase que estoy viendo entonces ponte el guion con tus compañeros dile a luz que te explique o a Simón o a César para que te pongas al guion ya hay un guion que hemos venido trabajando del cual hicimos un formateo y un listado de cuáles eran las escenas por personajes y cuáles eran las escenas por locación por decorado entonces esas son tareas que tienes retrasadas ok y tienes retrasado también el análisis el análisis crítico que hicimos no me acuerdo si había análisis crítico déjame ver ok Jonder Jonder ¿tú estás en el grupo de Whatsapp? Sí yo estoy en el grupo lo que pasa es que yo estuve enfermo entonces por eso no pude estar al día ¿pero tienes las conversaciones desde el día uno? No no esta semana fue que me agregaron al grupo o que me mandaron al link dale tranquilo por ahí te mandamos toda la información entonces te falta gracias te hace te falta que es el asistente de dirección el el formateo que comprende la corrección de los encabezados y las escenas dentro de las escenas el día 10 ético y los octavos y la agenda del director tienes que mandar también y ahora esta tarea que es el inicio del desglos ¿ok? ¿estamos claros? ok profe gracias bueno entonces hasta mañana que ya tengo la otra clase sigo hasta el jueves hasta el jueves profesor gracias bueno hasta el jueves gracias chao 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 compañero gracias yo chao 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 Gracias.